Hola chicas y bienvenidas a este nuevo video. Hoy estoy super emocionada porque voy a compartir con ustedes todos los productos que me terminé y los que regalé o los que voy a tirar del proyecto Use It Up donde elegí creo que 50 y pico de productos que son exclusivamente de maquillaje para poder terminar en este 2016. Ahora tengo estas 3 cajas de productos que no veo la hora de poder tirar así que por ese motivo decidí que voy a compartir con ustedes este video y luego enfocarme un poco más en poder elegir los productos que quiero terminar en este 2017 así que voy a empezar con los productos que me terminé en este año y muchos estuvieron en diferentes Project Pants pero pienso que esta clase de video nos hace emocionarnos más y poder seguir motivadas en terminar productos en nuestra colección si te perdiste los que terminé a lo largo del año que no estaban en este proyecto te los voy a dejar por aquí arriba para que pases a verlos. Ahora sí, voy a empezar. Me terminé varias máscaras este año y estas fueron algunas de las que guardé la Maybelline Big Eyes no la volvería a comprar, la verdad que no sentí que hiciera nada la Lorac Pro tampoco la volvería a comprar, es una máscara de las más caras y sin embargo no hizo nada la Voluminous de L'Oreal que tampoco volvería a comprar, la terminé completamente también creo que por acá tengo otra, pero ya va a aparecer, voy a seguir con el siguiente producto que tengo aquí arriba y este es el de Wet n Wild de la colección Fergie Take on the Day Mattifying Powder me encanta ver estos contenedores 100% vacíos, esto fue agradable pero tengo otros polvos sueltos como los de City Colors que son más o menos el mismo precio pero traen mucho más producto así que no lo volvería a comprar. Luego tengo el Super BB Concealer de Physicians Formula si ustedes me han seguido desde el principio del canal saben que les hice una primera impresión que les dejo en la parte de arriba de la pantalla, esto no sirvió para nada hace que se me corra la máscara de pestañas así que lo tuve que usar como iluminador para poder terminarlo. Me terminé un labial de Wet n Wild que puse en este contenedor de MAC y lo terminé usando como rubor. Este era en el color Fuchsia with a Blue Pearl no lo volvería a comprar ni para mis labios ni para mis mejillas, realmente detesté este producto el siguiente producto que me terminé es el Too Faced Chocolate Soleil necesito comprar un full size de esto, lo adoro, es mi color favorito para contornear me encanta esta fórmula y de hecho estoy trabajando en un tamaño pequeño de ese bronceador que es este y en cuanto lo termine voy a comprar el tamaño completo también me terminé un Paint Pot de MAC, este es en el color Painterly y lo terminé completamente no volvería a comprarlo, siento que la fórmula no es tan buena como otros productos que ya tengo en mi colección a lo mejor probaría el que es como más amarillo, Soft Ochre creo que se llama pero ese no lo volvería a comprar. Me terminé el Bubu Cover Up Concealer, no lo volvería a comprar la verdad que es uno de esos correctores que no me impresionó, tampoco me impresionó pero me terminé completamente la Too Faced Beauty Balm es agradable pero la puedo usar solamente en el verano porque tiene como pedacitos de brillantina y es algo que en el invierno no me gusta usar así que es uno de esos productos que fue agradable pero no lo volvería a comprar luego tengo esta base de MAC que si la volvería a comprar es la base Pearl Longwear Foundation de MAC les voy a dejar en la parte de arriba de la pantalla una reseña que tengo pero si la volvería a comprar, me encanta también tengo una base que es de L'Oreal, es la Magic Nude Liquid Powder era en el color 330 Classic Tan y es demasiado oscuro para mí la terminé completamente pero es algo que no volvería a comprar creo que de hecho la descontinuaron pero no, no sé, era difícil de hacerla funcionar para mí también me terminé un primer de rostro de Mary Kay ya tengo uno nuevo, me encanta y lo he comprado una y otra vez me terminé una base Youthful Wear de Physicians Formula que amé pero que este color ya no me queda así que si encontrar un color que me quedara sería algo que sí volvería a comprar también me terminé una Maybelline Superstay esta base ya no tiene más nada parece que tuviera por los costados que tiene pero todo lo que la estaba moviendo lo que tiene en los costados como que se ha pegado así que este es uno de esos productos que no volvería a comprar me encanta la fórmula pero es muy rosa y no encuentro un color perfecto para mí también tengo el NYC Powder este es el bronceador en Sunny pienso que se ve mejor en pieles claras siento que mi piel no se ve tan bien siento que se ve más rojo y para contornear no lo puedo hacer funcionar tan bien sí funcionó, sí, o sea, lo seguiría utilizando pero no es uno de mis favoritos pienso que tengo otros en mi colección que prefiero usar esta es la NYX Beauty Balm las volvería a comprar, ya la terminé completamente esta es una BB Cream que no tiene mucha cobertura pero te empareja la piel de una manera que hace que tu piel se vea naturalmente como perfeccionada sin darle mucha cobertura me encantó, lo volvería a comprar también tengo un Stowaway Concealer este al principio era buenísimo después empezó como oscurecerse lo terminé recientemente cuando me lo ponía debajo de los ojos al final del día se veía naranja y el resto de la cara amarilla no lo volvería a comprar también tengo el Primer Poreless de Too Faced esto es algo que necesito comprar en tamaño completo esto es un primer de rostro que rellena los poros funciona muy bien también me terminé una máscara de Buxom esta es la Sculpted Lash Mascara sí la volvería a comprar pero usualmente me vienen regalos con compra esa máscara de pestañas porque te ayuda, me encanta porque te ayuda a definir las pestañas esto es un bálsamo de Revlon no es de los mate es en el color Honey me encanta lo terminé al punto de que hasta le escarbé adentro a este producto sí lo volvería a comprar nada más que siento que 9 dólares tengo que esperar una oferta realmente para comprarla por un poquito menos porque por 9 dólares se me hace bastante caro también tengo el Tarte Mariquita Creaseless Concealer que iba a volver a comprar pero ahora sacaron el Shape Tape y ese corrector nuevo de Tarte es la maravilla es todo lo que yo busco en un corrector y no necesito ningún otro corrector en mi colección así que bueno, ese y el de Mary Kay son los dos que más me gustan en este momento así que este lo hubiera vuelto a comprar sin embargo no lo necesito porque tiene esa fórmula mejorada Tarte también el Too Faced Shadow Insurance este lo terminé completamente me he terminado varios necesito comprarlo en tamaño completo en este momento el que me queda de Too Faced es el Glitter Glue pero necesito comprar el Shadow Insurance también porque siento que hacen cosas diferentes también el Benefit Gimme Brow es algo que terminé recientemente no creo que lo volvería a comprar la fórmula no fue la mejor para mí y con el tiempo fue cambiando también de Elizabeth Mott este es el Pop Goes the Shadow en Champagne esto es maravilloso y si tenés un tono de piel media necesitas esto como un iluminador observen eso es hermoso y eso es apenas tocando las partículas de polvo que quedan ahí esto es algo que definitivamente voy a comprar muy pronto también me terminé un Smashbox Always Sharp delineador al principio estaba buenísimo después se secó y quedó como no sé asqueroso era difícil de ponerlo tenías que tirarte no, no, no fue una pesadilla terminarlo pero como era un producto caro lo quería terminar ya lo terminé estoy feliz de haberlo terminado también este Lorac Front of the Line Pro este delineador es mi favorito high-end y lo volvería a comprar este y el de Kat Von D son mis favoritos high-end también me gusta mucho el de Mary Kay líquido pero voy a probar diferentes fórmulas para ver si es algo totalmente diferente a esta de Lorac que tanto me gusta también tengo el J.K. Beauty Fantabulous Gel Liner este me queda un poquito pero no lo puedo sacar se endureció del todo este es uno de esos colores realmente bonitos porque es como un negro con subtonos azules me encantó pero la fórmula se secó muy fácilmente también tengo el Gela Eyebrow Pencil en Tantalizing Taupe este es súper bonito queda muy bien muy natural para mi tono de cejas y yo ya les había mostrado ya no o sea ya no sale más nada está completamente terminado y la verdad que lo disfruté mucho pero quiero probar diferentes lápices de cejas para ver cuál es el que funciona mejor para mí también tengo un Lip Junkie que este es de Urban Decay si lo vendieran o sea creo que los continuaron pero si lo vendieran sí lo volvería a comprar también tengo un Maybelline Dream Bouncy Blush si te compras un color claro siento que funcionan muy bien estos rubores si te compras unos oscuros algunos oscuros siento que muchas personas se quejan de que empieza a desvanecerse de una manera que no se ve muy bien así que por ese motivo no los recomiendo los más oscuros también me terminé esta en Bad to the Bronze de Maybelline ya se las mostré en uno de mis proyectos feliz de haberla terminado pero sí lo volvería a comprar los últimos dos productos el primero es el Benefit Whatsapp no me queda más nada de esto lo disfruté mucho es cremoso pero lo pones a la piel se convierte en polvo se ve súper natural pero iluminada esa zona y sí es caro pero lo volvería a comprar en tamaño completo porque dura mucho finalmente tengo una crema una sombra en crema de Mary Kay en el color Glacier Grey la terminé completamente y estoy súper feliz de haberla terminado porque es uno de mis colores favoritos y se estaban dureciendo porque hacía mucho tiempo que tenía en mi colección ahora les voy a mostrar los productos que no me terminé y después les voy a mostrar los que voy a deshacerme de ellos el primero que no me terminé es el delineador de Sigma en el color Unexpected es súper bonito pero no lo usé lo suficiente como para poder terminarlo en este año sin embargo lo voy a seguir usando hasta terminarlo porque esa fórmula me encanta este es el Eyebrow Pomade de Anastasia o Deep Raw Pomade de Anastasia en el color Ebony no sé si lo ven casi casi no me queda nada pienso que es un valor increíble si querés una pomada esta por 16 o 18 dólares a mí me ha durado casi 3 años así que sé que hay más baratas en el supermercado pero esa fórmula es incomparable realmente y pienso que es un poco más pagar de una vez pero te dura mucho tiempo también me quedó la sombra en crema Metallic Taupe esta es de Mary Kay eso es todo lo que me queda y voy a seguir trabajando en ella para poder terminarla también me quedó una máscara de pestañas What's Your Type de The Balm y la voy a tener que tirar porque se está secando pero no la pude terminar completamente también un delineador doble de Urban Decay en Uzi y en Empire no me gusta esta fórmula como delineador la he estado usando como prebase de sombras pero se me ha hecho dificilísimo poder terminarlo luego este producto de labios que es de Tarte la verdad es que la fórmula no la volvería a comprar es el Romantic Lip Surgeon's Lip Tint siento que hay otros lápices que son más baratos como por ejemplo el de Revlon que hacen cosas muy similares y de hecho tienen colores hasta muy similares este de por sí el color no me gustó ahora por último lo que no me terminé es un rubor de Stowaway y déjenme que se los muestro es en el color Peony y es algo que necesito trabajar en él porque es un producto en crema ahora rápidamente les voy a mostrar los productos que definitivamente no funcionaron y por eso no sé ni seguir trabajando en ellos uno de ellos es este rubor de Physicians Formula esos que vienen en cajita y ahí está se le cayó un pedacito recién no creo que se vea ahí pero bueno este es algo que lo voy a regalar porque estos colores de rosa a mí no me quedan muy bien también voy a deshacerme de este bálsamo de labios de Kayleen es súper bonito pero este color realmente no se me ve muy bien en mis labios y la única manera de usarlo es como antes de hacerme el maquillaje y así me va a tomar 10 años poder terminarme ese bálsamo de labios este me voy a tener que deshacer de él y creo que es uno de esos bálsamos caros este es el lip balm tinted lip balm el número 5 natural muy bonito pero se cayó al piso y se le partió la tapa entonces se está secando y tiene bacteria y no es algo que quiero seguir utilizando también un par de labiales de covergirl casi casi no les di nada de uso si ustedes se acuerdan vieron todos los updates anteriores les decía ay este no lo toqué este no lo toqué este no lo toqué este es en el color yummy y este es en el color spellbound los compré de oferta en target porque estaban de mega oferta no sé si 1 o 2 dólares pero 1 o 2 dólares que no tenía que haber gastado porque la verdad que no me sirvieron también tengo otros dos productos de labios estos son de Too Faced estos labiales al principio vinieron en una vinieron en un set de navidad así es como se ven muy bonitos verdad pero tienen glitter y tienen tanto glitter y es tan grueso que los labios no los puedo usar entonces los he estado usando como productos como para las mejillas sin embargo es uno de esos productos que no volvería a comprar también tengo unos productos que son Rimmel Show Off Luna y Eclipse se salen a lo largo del día se empiezan a pegar en toda la cara no los volvería a comprar también tengo un Lip Lights de Bond Belle este es hermoso pero tengo otros colores de marcas caras en mi colección y se va a echar a perder así que por ese motivo decidí ya deshacerme de él y este Bomb Stain de Wet n Wild que es en el color Nude Colonist esto si se sale de tus labios y realmente esto es como una vaselina realmente no se puede ver ni el color así que por ese motivo no voy a seguir trabajando en él y bueno chicas eso fue todo por este video bueno espero que les haya gustado y las haya inspirado a ustedes mismas crear este proyecto para este 2017 mi introducción va a venir más adelante cuando elija los productos pero quería terminar como este capítulo cerrar el 2016 para ahora sí enfocarme en los productos que quiero terminar en este nuevo año les doy gracias por acompañarme les mando un beso muy grande y ahora sí nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!